Normal, no era diferente a los demás niños. No tan rápido, Bodhi. En realidad, sí era diferente. Bien, antes de pasar a la arquitectura de los procesadores gráficos de nueva generación, quiero que repitamos el código de honor de los duendes. Número uno... Todos los días es Navidad. Número dos... Todos podemos estar en la lista de los duendes. Número tres... El espíritu navideño estará en todos los niños si cantan con gusto. Y un día, cuando noté que Bodhi tenía la edad correcta, lo hice en mi aprendiz. Nunca había entrado aquí, papá. Bodhi, llegó el día de empezar a trabajar. El trineo de Santa. Y tú vas a ayudarme a que vuele. Pero el trineo debe volar con la magia de los renos, ¿no? ¿Y de dónde viene la magia que tienen los renos? Todo el mundo lo sabe. Del espíritu navideño. Pues, te sonará ridículo. Pero mucha gente en el sur ya no cree en Santa Claus. ¿Qué? Entonces, ¿quién pone bajo el árbol todos los regalos? Parece que se ha extendido un rumor de que son los papás. Oye, eso no es cierto. Los papás no podrían hacer todo eso en una noche. ¿Y las galletas de Santa, que también se las comen los padres? Sí, ya sé, ya sé. Y como cada año, menos personas creen en Santa Claus, eso ha causado una fuerte crisis energética. Oh. Mira lo bajo que está el Santa Clausómetro. ¡Qué horror! Es por eso que inventé esta belleza en los 60. ¿Y qué es esto? Es una Kinky 3000. Una turbina de propulsión de 8500 renos de fuerza. Sin ella, el trineo no podría volar más que unos metros. Vaya, parece que otra vez es el dispositivo térmico. ¿Crees que puedas ayudarme? ¿Yo? ¿De verdad? A pesar de que Bodhi era bien aceptado con su familia y amigos, tenía muchas... desventajas... por ser humano... en un mundo de duendes. Hola, Ming Ming. Creo que mis números de hoy van a salir muy deteriorados. No, no hay problema, Bodhi. ¿Cuántas pizarras de dibujo has ensamblado hoy? Anda, amigo, dilo. Creo que por las... ochenta y cinco. ¿Ochenta y cinco? Con eso llevas... novecientas quince por debajo. ¿Por qué no lo dicen? Soy el peor de todo el mundo. Soy un cabeza hueca de algodón. No, 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 no.